Música Amigos televidentes de la campana, muy buenas noches, bienvenidos hoy viernes 6 de diciembre del año 2019 Ayer nos estábamos adelantando un poco lo que era el fin de semana, pero como no si hay tantas actividades para realizar durante el sábado y el domingo La tradicional noche de velitas y además muchas actividades para que ustedes compartan en familia William Loaiz Amador, muy buenas noches Una feliz noche, cordial saludo por usted Marcelo y por supuesto para todos los televidentes de la campana con Marcela Cortés y William Loaiz Amador Cada día encendemos más televisores, por algo será En este momento avanza nuestro equipo, nuestro Onceno Cortuloa y además el compromiso que tenemos mañana con el América de Cali Esperamos que nuestra estrella 14 se consolide en el Estadio San Fernandino Y hoy viernes, por supuesto con mucha alegría y con un licenciado en Educación Física Alexis Ceballos El famoso, el famoso Alexis Sabrosura Cuerpo sano y mente sana ¿Por qué? Licenciado, una feliz noche, muchas gracias Muy buenas noches Marcelo, William, muchas gracias por invitarme a su canal Estoy muy contento de estar aquí en la campana porque eso significa que estamos sonando Mente sana y cuerpo sano, es necesario Sí, es necesario mantener nuestro cuerpo bien sano por medio de la actividad física como tal Estamos trabajándole, más que todo apostándole en la parte del INDER para que toda la gente pueda disfrutar de una gran actividad Como lo es la rombaterapia, los aeróbicos y pues que la gente se la disfrute Además porque este 13 de diciembre, viernes 13 de diciembre que es mejor dicho preparen todos los tulueños porque habrá una fiesta Sí, es una gran fiesta que vamos a hacer el 13, 13 de diciembre a partir de las 6 y media de la tarde Eso será en nuestro barrio San Antonio, el parque de los sueños para que vayan y disfruten de esa gran actividad ¿La antigua arrolladora? Antigua arrolladora ¿Y cómo lo pueden hacer? No es totalmente gratis la actividad, entonces invitando a todos los tulueños para que vayan y disfruten de esa gran actividad Nos está apoyando el INDER, Instituto Municipal del Deporte y la Recreación que es donde llevo trabajando aproximadamente 8 años Y la idea es de que disfruten totalmente gratis para todas, es una gran rumba de Neon Y además porque ya se, digamos, se culmina el ciclo del 2019 pero arranca el 2020 con toda la actividad Con toda, con toda Y la idea es de que no dejen de disfrutar de esa gran actividad La gente está muy acostumbrada a la tradicional rumbaterapia en los diferentes sectores que se realiza en nuestro municipio ¿Qué actividades o cuál es el cronograma para el próximo año? Sí, esa, bueno, para el próximo año, bueno, te hablo primero más que todo de la rumba que tenemos terminando este año Y es unos aeróbicos por medio del instructor, perdón, Raúl Salazar Viene también un invitado muy especial que se llama, le dicen, famosísimo, Ufomi, es de Zarzal Y nuestra compañera Mariluz Tascón, Marifitness, que nos va a acompañar también en esa gran actividad Estaremos con los aeróbicos, con la rumba y con actividad de fortalecimiento Bueno, genial, es genial, venga, pero cuéntame, ¿por qué Alex y Sabrosura? Bueno, es una historia, vamos a resumir, que yo trabajaba antiguamente en Confamiliar Sí, señor Allá cuando empecé a trabajar había una chica que me decía, allá viene Alexis, Sabrosura Entonces desde ahí me empezaron a decir, Alexis, Sabrosura y me quedé así ¿Y por qué se orientó por la educación física? Bueno, es la parte más que todo que siempre me ha gustado el deporte Me ha gustado mucho el fútbol, sino que pues ya no lo practico porque tuve una lesión Incluso jugando en la universidad Lamentablemente tuve el guince de ligamentos cruzados Pero pues ese es como era el camino Aparte del baile, que siempre me ha gustado Pero pues ya nos logramos enganchar con la parte del baile y ahí nos hemos quedado Y que lo hace súper bien, ¿usted no se imagina cómo mueve las cabras? No, pues iba a vivir ¡Hombre! Es una de mis alumnos Yo no puedo cogerle el ritmo a él en la rumba, por eso opto por otras clases No, pero ella no lo hace mal No lo hace mal, Marcelina Vamos allá Para personas como yo Arrítmicos Que no tiene esa fortaleza de Adriana Marcela en el baile ¿Cómo nos puede orientar para que... William, no, ya te toca contratar una clase personalizada Y así como yo hay mucha gente Claro, claro Que sabe una cosa Vea, a todos nos da pena ir a ser el oso Claro Porque hay una cantidad de gente que está con un ritmo Pero extraordinario Hay mucha gente como yo que quiere hacer el ejercicio No, para esa persona le pedimos que contaten a... ¿Puedo dar mi número? Claro que sí, adelante 304-337 Perdón, perdón, Alecí 304 337 3-37 55-08 55-08 Para que me llamen y puedan disfrutar de una clase personalizada No importa la edad No importa la edad Nunca es tarde para empezar a hacer... Y para disfrutar actividad deportiva Vamos a una pausa en la campana y regresamos con Alexis Sabrosura Para que hablemos un poco de la importancia del ejercicio en nuestras vidas De qué manera podemos implementar esta rutina Para ir acabando con esos vicios tan dañinos Como dormir, como fumar, como tomar alcohol, hacer otro... Gobernación del Valle del Cauca Trabajo de corazón Mi nombre es José Daniel Jaramillo Soy del municipio del Cairo Y estudio arquitectura Soy uno de los 245 beneficiarios del programa Los Más Porras de la Gobernación del Valle Estoy convencido de que siempre hay un motivo Siempre hay un camino Y nosotros queremos que el valle está en voz Acuavalle es una empresa pública orgullo de los vallecaucanos Garantía agua pura en 33 municipios Con un recurso humano experimentado Comprometido día a día en garantizar su bienestar Y el desarrollo de los municipios vallecaucanos Contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país Y las tarifas más asequibles del departamento Acuavalle 60 años Todo una historia de servicio al Valle del Cauca Gobernación del Valle del Cauca Trabajo de corazón Mi nombre es Caterina Henao Soy de Yumbo Soy una de los 245 beneficiarios del programa Los Más Porras Y gracias a este programa Mi sueño de estudiar economía se hizo realidad Es la campana hoy La importancia también del ejercicio Uno de los temas que estamos tratando Con Alexis Ceballos Sabrosura Hay una palabra Y que ha recogido una persona que aprecio mucho Alexander Domínguez El pibe Domínguez El pibe El que no encuentra espacio para hacer ejercicio Tiene que encontrar el espacio El tiempo para atender la enfermedad Claro Hay muchas maneras de practicar actividad física No es solamente bailar Hacer los aeróbicos Sino que en tu casa también los puedes realizar De una forma sana De no irte a lastimar Porque hay que tener en cuenta De que hay que saber practicar actividad física Muchas personas atentan con su salud también Realizando ese tipo de deporte Sí, bien importante porque es que Hay que saberlo así Cogemos a trotar y todo eso Sin algunos exámenes previos Lo importante es coger Hay muchos licenciados en educación física Claro Que nos puede orientar Lo que pasa es que Alexis Es que muchas veces consideramos que Los costos de un gimnasio O los costos de un Alexis Sabrosura Pues son muy altos Un hombre muy reconocido Y como instructor personalizado Entonces la gente va a pensar Que es muy costoso una hora No, realmente no es tan costoso Y realmente pueden seguir Ahora mira Hay facilidad Inmensamente De seguir canales de YouTube Que lo hacen bien Personas que realizan actividad Sin ningún tipo de peso Porque anteriormente se utilizaba Muchísima carga para poder hacer ejercicio Y pensamos que eso era lo mejor ¿No? Realmente podemos hacer actividad física Con nuestro peso corporal Y si lo que dice usted es muy cierto Pero pues digamos que estamos cayendo en el error Y es que a veces excedimos el ejercicio A veces exponemos nuestro cuerpo a ejercicios que realmente Tenemos que realizar bajo la asesoría de un experto Claro, claro que sí Recuerda que como mínimo Yo en la semana de hora de practicar actividad física Como mínimo Media horita Una vez Una Tres veces en la semana Perdón Tres veces en la semana Media horita Con eso tengo Es suficiente para poder Empezar a realizar nuestra actividad Ya de ahí en adelante Ya le podemos subir el ritmo Una horita Ya para poder realizar esta actividad Bueno Por último Las recomendaciones Porque hay muchos ciudadanos que dicen Bueno, yo hago ejercicio Pero no logro adelgazar Yo hago ejercicio Pero no logro ver los resultados rápidamente ¿Cuáles son esas recomendaciones Dentro de su experiencia? Además como licenciada en educación física Como instructor del BodyTest No, básicamente La alimentación es demasiado importante Para poder bajar Y conseguir los objetivos que tú quieres Marcela Porque muchas veces dicen Ay, es que yo no bajo Pero van y estamos comiendo mal No ingerimos suficiente proteína Que es fundamental Para yo poder estar bien Y poder también bajar de peso Bueno, licenciado Pregunta ¿Es necesario o es indispensable Qué tipo de alimento tomar O qué bebida tomar Antes de ir a hacer los ejercicios Por la mañana? No Primero que todo Un desayuno Sí Liviano Sí El huevo básico Bueno, no soy nutricionista Pero pues eso Todo el mundo sabe Que el huevo Da demasiada proteína al cuerpo Entonces Es necesario pues Comerlo El huevito maionero Evitar tanto las leches Porque la gente Está acostumbrada A mezclar El café con leche El café es mejor Tomárselo así Solito Negrito Y sin azúcar Y sin azúcar Sí Mucho mejor Bueno Realmente Tenemos que invitarle Para un nuevo programa Para que hablemos sobre eso Cómo cuidar nuestro cuerpo Qué alimentación resulta saludable Para nuestro organismo Porque sabemos De muchas amas de casa De muchas personas del común Que están en sus casitas Y a veces quieren implementar Una rutina de ejercicio Y que mejor que lo hagan Bajo la asesoría de un experto Pues Alexis Muchas gracias Mucha suerte En esa fiesta Del próximo 13 de diciembre Que es abierta al público Será Reiteremos En el Parque de los Sueños Parque de los Sueños Allá los esperamos Recuerden Vamos a estar Con el profesor Raúl Salazar Ufo MIS Y Mariluz Fitness ¿Desde qué hora? A partir de las 6 y 30 de la tarde Muy bueno Usted está invitado Para que vaya Y empiece a hacer la plaga Y voy allá ¿Y qué pasa con la campana? No Se va en un momentico Sí Se va y se entrena La ponemos así Muy bien Muy bien Entonces la asoramos Para los que hacen ejercicio Pero ejercicio oriental Claro que sí Sabrosura Muchas gracias Hermano Amable Muchas gracias Y vamos a una pausa Para comerciales Y ya regresamos Con más invitados En la campana Gobernación del Valle del Cauca Trabajo de corazón Soy Axel Orozco Tengo 19 años Estudio química A la Universidad del Valle Vivo en Palmira Y estudio aquí Gracias a que soy Uno de los beneficiarios Del programa Los más forras del Valle Porque la determinación Es la fuerza Que mueve los sueños Acuavalle es una empresa Pública Orgullo de los Vallecaucanos Garantía agua pura En 33 municipios Con un recurso humano Experimentado Comprometido día a día En garantizar su bienestar Y el desarrollo En los municipios Vallecaucanos Contamos con los mejores precios En materia de servicios Públicos del país Y las tarifas Más asequibles Del departamento Acuavalle 60 años Todo en historia de servicio Al Valle del Cauca Gobernación del Valle del Cauca Trabajo de corazón Gracias al estudio Hay un valle que volvió A confiar y a sonreír Soy Dani Leighton Y soy una de las 245 Beneficiarias Del programa Los más forras del Valle Que abarca A todo el departamento Muchas gracias Seguimos en la campana Uno de los artistas Por Dios Tiene Él nos estará diciendo Cuántos años De vida artística Pero yo le calculo Que tiene Más de 40 45 años De vida artística Don Farid Moncada El hombre insigne El que canta El himno Que compuso Su señora madre El himno De la feria De Turba Farid Una feliz noche Muchas gracias Bienvenido a la campana Bien Muchas gracias a todos ustedes Por esta invitación Y aquí estoy pues Para desearles Desde ya Una feliz navidad Y hay un venturoso año A todos los turbeños Un 2020 Que no hay paz Amor y felicidad Y mucha música Más de 40 años De vida artística Dedicada a la música Yo estoy en 46 años De vida artística El próximo abril del 2020 Estaremos ya por los 47 años Y pues me estoy preparando Para de pronto Poder hacer una celebración Si Dios me lo permite De los 50 años Con todos los días Oye Farid Usted es de parte De una familia La familia Moncada Esquivel Tenemos uno De los muy buenos Periodistas De nuestro país En el campo cultural Que es su hermano Además Bueno Todos Todos No quiero detenerme A detallarlo A cada uno de ellos ¿Cuál fue La influencia De su señora madre De su señor padre Precisamente Para esa familia Tan extraordinaria En el campo artístico Bueno William Antes de contestar A tu pregunta Hoy es un día Con sentimientos Encontrados Usted recuerda Hoy precisamente Hace un año Murió mi hermano mayor Sí Que nos apoyó mucho En la música también Por ser el hermano mayor Era muy feliz Viéndonos cantar Viéndonos actuar Viendo pintar A misitos Y a todos En la casa Han sido todos artistas Los invito Para que mañana Tenemos una santa misa En su honor En San Lorenzo En la capilla De la misma milagrosa Y también En la iglesia El popular San Juan El domingo A las 8 Y por otro lado Pues mi hija De cumpleaños Y por otro lado Celebrando tantas fiestas Hoy recordando Como sí Nuestros padres Fueron los que nos inculcaron Desde muy niños Hacíamos esas grandes tertulias En la casa Mi madre tocando La bandola Mi padre el tiple Mi tío el acordeón Nosotros también Edgar Que ya falleció Hace 30 años Y todos cantando Cada uno En su especialidad Se formaban Unas tertulias En diciembre Eran unas festividades Tremendas Con natillas Con muñuelos Y con música Todo el día Desde niños Desde niños Ellos nos inculcaron La música Y pues seguimos 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 Esa Esa carrera Que nos Quiso Enseñar mi madre Y mi padre Y Yo me quedé Cantando La música Igual que mi hermana Luz Teresa Que vive en España Pero Ella sigue también Siendo una gran vocalista Lo mismo que Que En Los diferentes artes De la cultura Como La pintura James En la actuación Se cita Reparto César Augusto Y así todos Trabajamos en una cosa En la otra Ricardito Munkada Que es periodista Pero también estuvo Un tiempo cantando Con Edgar Haciendo coros Y todas esas cuestiones Todos Incultados por mis padres En la música Bueno Jair Farid Mejor 46 años Aproximadamente Como artista Del municipio Lo vimos muy incómodo Este año En la Feria de Toluito Hay que decirlo Porque poca participación De eso de acuerdo A lo que ustedes Manifiestan Hubo por parte De la administración Para los artistas locales Lo que pasa es que Hay gente que Por las redes Me escribía Que era la que yo quería Pues que me estuviera metiendo En todas formas No es eso Porque yo no pido Pues que me tienen Que dar toda la Feria Y me tienen que dar Todas las aprentaciones De los corregimientos Y me tienen que dar todo No Yo estoy Encabezando Un disgusto Que tenemos Todos los artistas Tuleños Y pues por ende Me tocaba a mí Ponerme de frente Y pues uno Lo hacía Muchas críticas Por eso Pero es que Realmente De cuatro ferias De Tuluá Yo no canté Si no en una feria En la segunda feria Y eso que un solo día Cuatro ferias De Tuluá En ese gobierno En esos cuatro años De administración Pero Yo con el Con el alcalde Gustavo Vélez Pues he tenido Una hora de relación Lo apoyé Trabajé con él Ocho años Y él sabe Que mi disgusto No fue Prácticamente directamente Con él Sino con la gente De la Junta de Ferias Digo la gente De la Junta de Ferias Son de pronto Una o dos personas Que no quisieron Que los artistas Tuleños Como por ejemplo William En vez de crear Más tarimas O más espacios Para el artista Tuleño Se quitó por ejemplo La tarima De la Plaza del Mercato Que era un descansito Si se puede decir así Para los artistas Tuleños Para presentar Los grupos Tríos Los grupos de danza Los artistas Tuleños Los cantantes De la ciudad Y en vez de poner Una o dos tarimas Más alternas A la tarima principal Se anularon Entonces Menos oportunidades De trabajo había Fuera de eso Desapareció La parrilla internacional El escenario Grande para los cantantes Que porque no Que no da sino gastos Y la feria de Tuleño Prácticamente no es eso Pero ¿Por qué los demás municipios Si pueden traer artistas Internacionales Inclusive gratis A los parques Como hace Andalucía Como hace Pujillo Como hace Refrío Y Tuleño no puede Una de las Cláusulas O frases Que decía Cada rato El alcalde de Medellín Era que El mejor regalo Que él podía dar A su gente La gente que lo eligió Era darles La feria de Medellín Las fiestas de Medellín Las fiestas de los Cineteros Y todo eso Porque así mismo Como lo eligieron Él debe de dar Un regalo grande Y él dice Yo le meto Todo lo que sea A las fiestas De las flores De Medellín Para que mi gente Se divierta Y eso es lo que pasó En Tuluá Que la feria Está muy bien organizada ¿Para qué? Todo hay que decirlo El coliseo Se ha mejorado mucho Lo han puesto muy hermoso Pero hay que darle Más participación A los artistas Tuleños Dale rumba Porque la feria Es rumba también No solamente ganadera Ni esquina La feria ganadera De esquina Es para la élite Vamos a decir la verdad El pueblo puero No va a ir a ver ganado Ni va a ver Un concurso de caballos Porque no saben de eso Ni se enteran de eso La gente le gusta más Las especies menores Las artesanías Las flores Las orquídeas Y los artistas Que son la rumba Porque feria Dice Feria es igual A rumba Y por eso Ahora con esta nueva administración Vuelven los artistas internacionales Vuelve la parrilla internacional Y vamos a estar allí Ayudando en la organización Para volver a colocar Dos o tres tarimas más alternas A la de Ricardo Jiménez La tarima Y el político nacional Para darle más oportunidad A todos los artistas Y cantantes Oye Opari El secreto Para mantener Esa vigencia Por Dios Es el vigor En la tarima Extraordinario Mantener esa voz Si esta semana Ahora que estamos En el mes de diciembre Pues inclusive William me cogió Apenas estaba Despertando Hace poquito Porque yo tengo que Recuperar sueño En la semana Prontamente Porque ya Por ejemplo Este fin de semana Desde hoy empiezo Hasta el lunes Fiestas de despedida Fiestas del alumbrado Fiestas de fin de año Y todo el mes de diciembre Todavía Yo trato de poner Todo es que Y le doy Ese consejo Siempre a todos Compañeros Amigos Nuevos Cantantes Que van llegando Es que uno Tiene por qué Pararse allí A abrir la boca Solamente Y no sentir la canción La canción O lo que uno siente Pero no hay que sentirlo Hay que transmitírselo A la gente Entonces yo trato Siempre De poner Toda la energía Todo el empeño Todas las huesas Que traigo Para hacer un buen show Y eso es lo que le gusta Mucho a la gente Bueno Pues Farid Le pedimos Que ya para finalizar Nuestro programa Interprete algo De lo que Usted muy amablemente Siempre Canta En cada una de las presentaciones Me cuento Nosotros todos los músicos Cantan Una tremenda pena De nuevo la voz Para Pero A una dama Tenemos que conseguir Bueno Vamos a hacerle Un pedacito De esa gran composición Que mi señora madre Le hizo a Mituluá Como homenaje A todos ustedes Deseándoles Feliz Navidad Dentro del año 2020 Y deseándoles también Que pasen Bien todo este mes Rumbiando Que ojalá En alumbrado Mañana Lo digamos En paz Y en tranquilidad Porque hay muchas cosas Que pueden peligrar Y dañarnos El Dañarnos La celebración La celebración Entonces Para dedicárselo A todos mis dueños La composición De mi señora madre Teresita Esquivel Feria de Tuluá Dice la primera Estrofa Corazón del valle Tuluá De mi corazón Que a todos Sus puertas Abre Los sembrados De la caña Endulzan A sus mujeres Poderosas Del mañana Lo profeta De las casas En concierto Engalanan Los plantillos Luce de mil Coloríos Ya surcan El firmamento La plaza Ya está repleta De aves flores Y plantillos De animales Que rabíos Tanta belleza Manza Vea París Usted me va a perdonar Pero yo siempre Que lo escucho a usted Me encanta verlo Porque usted interpreta Muy bien una canción De su hermano Muchas gracias Muchas gracias ¿Será que me puede Regalar un pedacito? Ya para finalizar No lo molesto más De mi hermano Edgar A propósito Se me olvidó Un pedacitico De decir El próximo año Cumple 30 años De fallecido Mi hermano Edgar Nunca Ya estamos planeando Una gran programación Artística Con orquestas Que van a vivir De la ciudad de Cali Y de otras partes Ya no han conmimado Orquestas De reconocimiento nacional Estoy hablando Con los resumis Con la gente De Guayacán Y vamos a tratar De que todos ellos Estén aquí Acompañándonos Para el 2 de febrero O en esa semana Del mes de febrero En el Coliseo Multipropósito Del Coliseo de Ferias Hacer un homenaje A Edgar Moncada Y ahora sí Es lo bello De una mañana Que refleja en mi ventana De las manos Que te baña Me levanta Eso eres Bueno Un tinto y un cigarrillo Es el primer escribillo Para alegrar mi garganta Que te canta Ay, qué divino Muchas gracias Muchas gracias Nos vamos Amigos televidentes Feliz año Claro que sí Amigos televidentes De La Campana Muchas gracias Por acompañarnos Hoy viernes Con todos estos Invitados de lujo Como siempre Nos encontramos Nuevamente el lunes En Punto de las 9 Muchísimas gracias Y recordemos Que el que no está La Campana Con Marcela Cortés Y William Loiza Es porque nos duena Feliz fin de semana